Bueno, hoy les vamos a contar un poco sobre las estrategias que hemos ido viendo en muchas otras personas, incluyendo en nosotros, a la hora de trazar un plan de alimentación. Realmente uno de los procesos más críticos para llevar a cabo cualquier objetivo, sea de mantenimiento, sea de aumento de masa muscular, o sea de reducción de porcentajes de grasa corporal, es no fracasar con la alimentación. Esto no es cuestión de hacerla un día, dos días, dos semanas, sino sostenerla en el tiempo. Por eso, digamos que la clave de una dieta es que sea sostenible, que haya adherencia a ella, para que a lo largo del tiempo lleguen los resultados. Entonces estoy con el Doc Winston, perdón, Wilson, y él también nos va a compartir un poco de su experiencia, porque él incluso también ha hecho dieta. Sí, sí, claro, no tengo. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para trazar un plan de alimentación? ¿Usted qué es lo que primero hace? Yo le digo si es lo mismo que yo hago. Bueno, lo que pasa es que es un poquito complejo, porque la gente se molesta primero cuando hablan de dieta, piensan que hay restricción, y básicamente la dieta es un plan alimenticio que uno tiene que llevar. Primero es negociar con la persona qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan dentro de lo que esté permitido. Total, eso es vital. Independientemente del objetivo, porque si hay cosas dentro del plan que usted crea y la persona no le gusta, pues empezamos que ya está mal. Es un plan condenado a fracasar. Exacto, sí, y uno tiene que ver con las personas básicamente hacia dónde van. Vamos a hablar primero de perder grasa, porque usted también puede tener un plan de alimentación y fracasar buscando aumentar peso corporal y masa muscular. Que es muy difícil. Subir de masa muscular, contrario a lo que la gente piensa. La gente cree que dieta es solo para reducir porcentajes de grasa corporal, pero un plan de alimentación estructurado con un remanente calórico, es decir, con más calorías de las que se necesita, a veces es muy difícil de llevar a cabo, y yo lo he vivido constantemente, porque ya no me cabe más la comida, ya no quiero comer más. Entonces, de cuatro o cinco comidas, una en la cuarta dice, yo ya no quiero la otra, y son 600 o 700 calorías, que puede ser que es donde está el crecimiento de esa masa muscular. Yo una vez hice un volumen de 4,800 kilocalorías, y limpio, eso es muy difícil, mantenía casi que enfermo. Quiero hacer una anotación sobre eso en internet. Ahorita estuve en Guatemala en una maestría que estoy haciendo y con el propio hablábamos eso. A veces en internet aparecía, por ejemplo, que Michael Fels, en Italia, y se comía 9,000, 10,000, 12,000 calorías, eso no me lo come nadie, es una gracia. No, ni sucio, ni siquiera, ni siquiera con hamburguesas. O sea, supongamos que ustedes comen hamburguesas de esa full de 700, ¿sí? Va a llegar a 12,000 calorías, ¿cuántas de esas hamburguesas? Porque es que no estamos hablando de una hamburguesita, estamos hablando de una señora hamburguesa doble carne, para porque le dé las 700 calorías. Pregunta, ¿usted es capaz de comerse 14 hamburguesas de esas al día? Es completo. ¿Habrá algunas personas que dirán que sí? Yo en esos días le hago ahí un paréntesis. Estuve viendo en Netflix a Eddie Hall, uno de los hombres más fuertes del mundo. Está en un régimen, ese man, digamos para esos entrenos animales y para el peso que él tiene, él está creo que por encima de los 140 kilos, 9,000 calorías y mostró la dieta. Entonces es impresionante, está terminando de comerse una cosa y ya está comiendo, o sea, es impresionante. No me dan ganas de comer después de la primer comida, nada en el día. Sí, no hay vida. Ahora, vamos a partir de un principio, porque esta mañana veía en esto de Instagram que ya encuentro dos puntos muy opuestos. Unas personas que son influenciadores, que no tienen ni idea de nada. Otras personas como usted, que son influenciadores y manejan muy bien las redes, con respeto lo digo. Y otros que aparecen, porque yo estoy en este medio, mire, hace más de 20 años. Pero ahora han aparecido otras personas que son médicos, médicos generales, otros que son especialistas, criticando mucho a los influenciadores y hablando tampoco sin criterio, porque no son ni especialistas en medicina deportiva ni en nutrición deportiva. Entonces, por ejemplo, alguno alardeaba colocando unos InBody, InBody que yo manejo también, pero no como única herramienta, porque me parece más seguro la antropometría completa. Y mostraba cómo la persona perdía de peso y perdía grasa, pero... InBody, electroimpedancia, una forma de... Yo puedo medir la grasa corporal de diferentes formas y una de ellas puede ser por impedancia, ¿sí? Lo mejor sería exámenes, o sea, para hacer el 100% fiable, no lo podemos hacer. Digamos que no lo podemos hacer. Ni usted, ni yo tenemos una DEXA. Un DEXA, un peso hidrostático. O meternos debajo del agua, no tenemos cómo hacerlo. Sí, es algo más de laboratorio. Sí. O sea, que se puede medio acercar, pero no está validado son impedancias. ¿Qué es eso? Una corriente imperceptible que pasa por tu cuerpo y mide la densidad de la grasa, mide la cantidad de agua y de músculo. Y en ese orden de ideas va a depender de la cantidad de agua que tengas en ese momento durante el día o durante el momento del examen. En ese orden de ideas no puede ser completamente fiable. Y lo otro es, ahora no estoy diciendo que sea malo, es una ayuda. Y entre esas impedancias hay unas pesas baráticas de tanitas de pie, otras tanitas de pie y de manos, y otras mucho más fiables como el InBody o como el CKMBA, que son máquinas de 15, 18, 20 y la CK de 30 millones de pesos. Es decir que en cualquier consultorio no puede estar. ¿De alta precisión en su gama? Exacto, pero sin ser completamente fiable porque depende de lo que estamos diciendo, de la cantidad de agua que tenga la persona. Depende si usted tomó algo de líquido antes de hacerse el InBody, depende si usted hizo ejercicio antes de hacerse el InBody, depende si las mujeres tienen implantes mamarios. Claro, porque la máquina no va a detectar y va a decir, ah, no, esto es una silicona. Exacto. Sino que te va a aumentar el porcentaje de grasa. ¿Ok? Entonces, todas esas son limitantes. Mientras la antropometría, que también depende de quién la haga, de qué va a hacer para hacer bien, que tiene sus inconvenientes. También, porque ¿cuál es el problema? Mucho instructor está haciendo pliegues y se acomoda en el valor que va a dar para supuestamente hacer que la persona está mejorando, pero realmente no lo dice. Es decir, que todo va a tener sus limitantes. Pero, pero, es un poco más fiable la antropometría incluso que el InBody. Pero supongamos que el InBody se hizo con todas las condiciones, con el mismo porcentaje. Este doctor mostraba cómo la persona bajó de peso, excelente, porque estaba oeste. Bajó de grasa, excelente. Pero también perdió masa muscular cuando mostraba las imágenes. Entonces, uno de los ideales sería no perder masa muscular, mantener la masa muscular o por qué no ganar masa muscular. Ahí está el arte. Porque en un obeso, si yo le digo a él que no ha perdido mucho peso, pero ganó músculo y perdió algo de grasa, bienvenido sea, porque metabólicamente va a estar más activo y más adelante va a tener la posibilidad de oxigar más grasa. Entonces, eso también es un arte. Entonces, empecemos porque si quiero perder peso, lo ideal sería perder grasa manteniendo la masa muscular. Eso sería lo ideal. O mejor aún ganar. En ese orden de ideas, hacer solo dieta no serviría. Es decir, que esto tendría que acompañarse con un gasto calórico que estamos hablando que es una actividad física. Ojo, que muchas veces piensan, y no sé usted qué piensa, le doy la palabra porque ahí dicen que hablo como un lodo y no dejo hablar, de las personas que entran por primera vez teniendo sobrepeso, obesidad, y solo quieren hacer, según los instructores, cardio, 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 cardio. ¿Los ha visto? ¿Lo ha notado? Sí, pero se ha demostrado que la mejor prescripción del ejercicio en personas con obesidad es aquella que hace referencia directamente a la fuerza. O sea, es lo primero que se debería hacer. El acondicionamiento cardiovascular en cualquier tipo de población es un complemento para lo que, digamos, debería ser el grosso del entrenamiento. Que, si nos remitimos a la literatura, casi todos apuntan a hacer fuerza. Hacer fuerza por las ventajas de construir masa muscular, pero adicionalmente hacer fuerzas, hacer fuerza por la cantidad de adaptaciones neuromusculares que se van a ver reflejadas, posteriormente pasa a esa etapa de principiante, y es obviamente lo que necesitan. Correcto. Estoy de acuerdo con usted, y es lo que dice la evidencia. Lamentablemente, usted ve, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, obesidad, llega un mes después... ¿Cardio? No, es que no he hecho inocardio, porque el instructor me dice que tengo que hacer cardio. Póngame esta perla, peor. Que si hago muchas pesas, se me endurece la grasa. No, pero todavía se escucha, yo todavía escucho eso. Sí, ni abdominales puede hacer, porque se le endurece la grasa. Ni agua fría. O se le derrite. Ni agua fría. Ni agua fría. Sí. Y por el contrario, mire lo que le voy a decir. Hay investigaciones en cómo cuando aumenta... Le pregunto yo, ¿Usted cree que se gasta más calorías su cuerpo, estando aquí en este calor que usted está sufriendo aquí en Cali, porque es de Arme y mantiene? Pongamos temperatura de este. Cartagena. No, vámonos para Australia, que están a 42, 43 grados en este momento. Yo no sé cómo hacen. Listo. Y cambiémonos a Pasto. 7 grados. Pasto, pues, saludos. Saludos. 7 grados. ¿Dónde cree usted que su cuerpo gastaría más grasa? Grasa. ¿Grasa? En los climas fríos. Correcto. Entonces, hay investigaciones serias en las cuales se ponen a aumentar la temperatura del agua a la baja y toman muchas veces agua helada y han visto que oxidan un poquito más de grasa. Y no se les endurece la grasa. No, por el contrario. Mire, pues, la diferencia. Aunque es poco relevante, no es que ahora me voy a matar a chocolatinas y me las paso con agua helada. Tráigame un agua helada. Exacto. Pero, para tener la diferencia de que el agua helada no le endurecería la grasa. Y es claro cómo, por el contrario, cuando el agua está bien helada, yo tendría la posibilidad de oxidar más grasa, lógicamente, si hago procesos oxidativos. ¿Ok? Se hace méritos. Sí. Porque si no va a pasar. El dieta entre la dieta. Correcto. Entonces, ese plan de alimentación, vamos a lo otro. Tres veces al día. Cinco veces al día. Seis veces al día. Eso no tiene nada que ver. Y parece que hubieran descubierto que el agua moja. ¿Sí? O sea, no, ahorita algunos dicen, ojo, no, que seis veces al día no. Eso está escrito hace mucho tiempo y es claro. Usted puede comer dos veces al día y perder peso. Usted puede comer tres veces al día y perder peso. Como puede perder peso comiendo cinco veces al día. Entonces, ¿para usted qué depende? Básicamente, el del gasto versus el consumo. No, pero en esas, pero en esas, digamos que en ese, en ese ítem puntual, ¿usted cuántas veces manda a comer a una persona para que lo tenga presente? No, depende de cada quien. Depende de cada quien. Si usted es una persona que está acostumbrada a comer tres veces al día y él lo va a mandar a comer seis veces al día, ¿es muy posible que usted fracase? Exacto. Hacer a la persona una propuesta de que haga algo diferente. Sí. Por ejemplo, quiere bajar de peso y siempre desayuna a las seis de la mañana. Sí. Le voy cambiando su desayuno y se lo voy poniendo a las siete de la mañana y lo hago a las ocho y lo hago a las nueve. ¿Y por qué no desayunar a las diez de la mañana? ¿Sí? Como una especie de ayuno. Sí. Sí. Y va mejorando las personas. Estoy hablando de querer bajar. Sí. Entonces, en ese punto de número de veces no existe nada. Irrelevante. Un estudio dice que cinco y mejoraron. Sí. ¿Verdad? Y un estudio dice que tres y mejoraron. Sí. ¿En verdad se contradice? No. Dos puntos claves. El efecto térmico de los alimentos no está condicionado al número de veces que usted haga sus ingestas o programa sus ingestas a lo largo del día. Supongamos que yo no sé qué es el efecto térmico. ¿Puede explicar qué es el efecto térmico? El efecto térmico es esa energía que se gasta solo para procesar esos alimentos. O sea, en el proceso digestivo usted también utiliza energía. Entonces, le pregunto yo ahí. Yo como carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Qué es más mejor como diría el chavo para quemar más energía? O sea, para esa termina. El que tiene más... proteínas o grasas. Ve, chévere. Ese punto está chévere. Siempre... Y por eso se recomienda con gran predilección que la dieta esté mayoritariamente compuesta de proteínas sin caer en abusos porque son las que tienen el mayor efecto térmico de los alimentos. Es decir, que el solo hecho de comer proteínas ya lo va a hacer a usted gastar más energía. Ahora le cambio esa pregunta, señor. ¿Y da lo mismo que me coma una pechuga de pollo o que me coma un batido de whey para gastar más energía? No. ¿Cómo les parece que da lo mismo? Aunque hay algo que hemos discutido nosotros y es de pronto la carga enzimática porque uno se pone mucho mejor con comida que con solo suplementos. Pese a que teóricamente es lo mismo. Proteína es proteína. la otra cosa respecto a los suplementos ya se volvió que para algunos doctores es como una maldición los suplementos. Oiga, yo ya estoy con rabia que lo ataquen tanto. Un poco de flaco atacando los suplementos. Yo estoy de acuerdo en una cosa y debe ser claro. La comida es lo más importante señoras, señores, jóvenes. Eso no es discutible. Y si usted es capaz de todo su consumo calórico y estar bien comiendo solo alimentos los invitamos a que lo hagan. Pero vaya y haga. Definitivamente no. ¿Cuál es el problema? El problema es que vas a encontrar flaquitos que necesitan X calorías y no le da punto de comida. Entonces es excelente una malteada con proteínas y carbohidratos para aumentar su caloría. Bienvenido sea. Hay una señora en el banco que trabaja de una de la tarde a siete de la noche y cierre y no tiene cómo comer porque no puede llevar unos huevitos unos pollos y se puede tomar un batido de proteína ¿sí? Una cuajadita no puede sacar un queso ahí no puede sacar unos huevos cocidos porque el pan se le ha empañado al niño no puede sacar ahí una costillita pero puede tener un shaker con un batidito le echa agüita lo bate bien se recuerda de cuando lo batía y se lo toma ¿ya? ¿sí? ¿y ya? 25 a 30 gramitos de proteína yo tampoco puedo satanizar los supremacos es dependiendo de cada persona ¿sí? dependiendo de cada por eso uno tiene que individualizar para conseguir los objetivos individualizar es claro sí, usted no puede decir que la dieta que le sirve a Vivi le sirve a Alejandra o a Lore que nos acompañan en el almuerzo hoy no o sea todo el mundo es diferente y por eso es que las dietas en el carnet no sirven y por eso es que uno tiene que valorar a cada persona entonces insistamos en esto la alimentación la comida sólida es lo más importante y no es negociable y no es reemplazable pero hay muchos suplementos que pueden ser de ayuda en un momento dado en una población objetivo por ejemplo un pre-entreno alguien que ha estado trabajando horrible dice no, es que los pre-entrenos no deberían utilizarse porque la comida eso queda estás todo el día trabajando llegas un momento necesitas activarte hay sustancias que están demostradas que hacen vasodilatación que hacen actividad activación que te mejoran el rendimiento ¿por qué no la puedes usar? si están demostradas que funcionan claro que sí la puedes usar no pero esa es la moda atacar atacar no, que yo soy una persona que mantengo activo y no necesito el pre-entreno bienvenido sea perfecto pero dígame ¿por qué no necesita un pre-entreno si ese pre-entreno tiene por ejemplo creatina HCL o tiene detalanina o tiene citrulina ¿cuál sería el argumento para decir que usted no lo necesita sabiendo que eso presiona un poco ese límite fisiológico ¿por qué no saben? ahora vamos y vamos a lo otro hay algunos de aquellas personas que usted dice que invitan y que son muy flaquitos y que no piensan sino en salud entre comillas y que le interesa un bledo su composición corporal y también es respetable es respetable yo diría que pues ¿para qué? que sigan así con su comidita y sigan así flaquitos y saludables y con un buen sistema cardiovascular y se ven flaquitos al espejo y se ven bien y se gustan pero hay algunos me incluyo que si me gusta y me interesa verme bien y tener una mejor composición corporal ¿a qué me refiero? ¿a qué me refiero guapo? ¿sí? a que me gustaría mejorar siempre y de hecho lo hago y mantengo mi forma porque creo que mi forma es buena pero sí mi proporción y simetría me gusta siempre y me gusta mantener un porcentaje de grasa bajo creo que para eso sí necesita un S plus ¿tú los prefieres sacos o grandes? grandes está grande me gustan los hombres acuerpados o delgados acuerpados ¿por qué? pues no sé porque son apretaditos los pesitos carneritos los hombres acuerpados o delgados acuerpados ¿por qué? no sé me gusta que más detenido la humblía no sé ¡uy! ¡la humblía! ¡que me peguen! ¿qué te cuenta a ti que te gustaban hipertrofias? a mí toda la vida me gustan ¿por qué? a mí me gustan aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me gustan así rejones? ¡jajaja! ¡jajaja! yo creo que más allá de ponerle los peros a los suplementos deberíamos conocer mucho sobre ellos para ponerlos a jugar a favor nuestro yo creo que no debemos abrir más esa brecha entre la comida y los suplementos sino deberíamos de buscar estrategias inteligentes para que esos suplementos se conviertan en ese complemento de ayuda ergogénica que es lo que estamos buscando a nivel de fitness yo por ejemplo dentro de mi suplemento o sea yo como muy bien pero yo me siento incompleto si me falta mi multivitamínico mi omega 3 mi proteína yo utilizo dos proteínas tanto whey como caseína juntas si me falta un pre-entreno usted sabe que entrenar sin un pre-entreno no es lo mismo usted también lo sabe usted es adicto usted es peor y pide seduridad y sobre todo que mire hablando de aquellas personas que también hablan un poquito de salud y medicina basada en la evidencia pues no podemos colocarnos una venda respecto por ejemplo a la proteína de suero que tiene gran evidencia de que sirve para muchas cosas incluso para salud y riesgo cardiovascular ¿sí? microbiota sí claro que sí personas con osteoporosis personas con diabetes en general y que definitivamente una whey buena whey con buenos aminoácidos esenciales es decir preferiblemente aislada que tiene una buena cantidad de leucina y aminoácidos de cadena ramificada potencia y aumenta la síntesis proteína después de un trabajo que usted haya hecho eso es claro claro la creatina la creatina es la sustancia ahorita me preguntaban no es que por el instagram un chico no es que estuve en una tienda y me dijeron que no vendíamos creatina porque es que no tiene suficiente evidencia y como que no sirve la ayuda ergogénica no hay ninguna con más evidencia ninguna correcto la ayuda ergogénica que más evidencia tiene que más seguridad ofrece es la creatina porque mejora la fuerza la potencia la explosividad mejora la masa muscular y un poco lo que le voy a decir y reemplazábamos ahora la maestría incluso se está utilizando para ayudar a recuperar lesiones musculares lesiones musculares se ve que hay una actividad de una recuperación más rápida estamos hablando de nutrición deportiva no estamos hablando de nutrición clínica pero se utiliza en tercera edad en población infantil claro como nutrópico cosas que no hablamos usualmente si la creatina es un nutrópico entonces mire que comenzamos a ir a hablar y a decir que todo es malo entonces nos hemos vuelto más papistas que el papa y uno no puede tener y luego uno los ve chupando coca cola por eso entonces que rave y si quiere tomarse una coca cola ya ellos verán pero eso si no les da miedo por eso entonces uno debe tener equilibrio pienso yo y como es lógico que la comida es lo más importante tampoco es lógico decir que ningún suplemento sirve porque vuelvo y repito si usted es súper delgado lo único que quiere es medio sentirse saludable y usted con su comidita porque es que usted tiene un cuerpito de 1500 calorías papi pues eso con comidita le da pero si no tienen físico así y usted come 1500 maestro pues no le va a dar ¿sí? entonces si normalmente yo cuando estoy en volumen necesito hasta 3100 pero 3100 es comida a punto de comida eso es un poco de comida y sobre todo con una buena cantidad de proteína entonces hay veces usted necesita el batidito para llegar al requerimiento calórico yo a veces tomo hipercalórico porque parece que no están tan auge en la industria fitness o sea no le hacen muy buena cara al hipercalórico los atletas élite pero yo tomo hipercalórico pero mire le pongo esto para alcanzar esto es un chico delgado está parado en las uvas las venitas le debe 1500 chuletas al cuerpo o sea está malagueño y de repeso tiene mal apetito ah que suele suceder muchísimo yo tengo muy buena apetito y usted le manda la comida al chico pero no le da ¿sí? bueno ya era hora de que llegara la comida al punto al punto al punto eso que sangre así muestre la sangre canibalismo acá hay unos 50 gramos de proteína más o menos póngamele menos 40 pues para no que no la gente y vea y vea entonces calcule unos 250 o 160 gramos de proteína es duro de alcanzar volviendo a lo mismo si usted es el chico delgado y no le da la comida ¿por qué no utilizar un batido hipercalórico? una malteada que sabe riego ¿cuál es el problema? se la toma después del entreno se la puede tomar en otra ocasión al despertar o a media tarde dependiendo de la hora que entrene y es una ayuda es una super ayuda para que el chico consiga el objetivo de mejorar el peso y de mejorar la masa muscular que es lo que el chico quiere ¿cuál es el problema? entonces pero nos volvemos no que solo comimos que no hay nada más que la comida uno tiene que ubicarse una dieta no necesita suplementos si una dieta no necesita suplementos pero el estándar de estos cuerpos que los llevamos al límite si necesitan su cuerpo y mucho más y mucho más en el alto rendimiento en la elite y hablando de nutrición deportiva porque una cosa es la nutrición clínica yo soy nutricionista de diabéticos hipertensos personas con falla renal y otra deportista de alto rendimiento y ojo peor lo que le voy a decir algunas cosas se deben hacer incluso en contra de la salud porque es que alto rendimiento y élite empecemos porque no es sinónimo de salud pero es lo que quiere la persona pero es que quiere ganar esa medalla olímpica pero es que quiere ganar esa cosa o le pregunto yo ¿a ustedes creen que un Ironman es sano? hacer un Ironman o peor un Ultraman el alto rendimiento se aleja mucho de la salud es un doble Ironman imagina usted hacer un Ironman y al otro día repetir el Ironman o sea es de locos yo pienso que aparte de una super condición física es algo de locos algo así como un Tour de Francia o usted cree que cualquier área un Tour de Francia entonces hay cosas que son muy importantes o usted cree hablemos en nuestro país hablemos de Nairo Quintana ustedes creen que los médicos de Nairo no utilizan batidos de proteína de suero o niveles de un poquito de glutamina o esos batidos de glutamina esos gramajes tan impresionados esto es bueno para toda la gente hagamos una pregunta ¿por qué creen que cuando un ciclista llega después de una etapa de estas tan larga tan exhaustiva de una vez lo arropan como con una ruana le tiran como una ruana a la onda con una ruana encima y lo protegen y lo llevan a un lugar y le comienzan a dar batidos ¿por qué? ¿por qué? porque sus defensas están supremamente bajas porque su sistema inmunológico o sea sus defensas están tan mal está inmunodeprimido exacto está inmunodeprimido está enfermo en ese momento suena feo pero así es está enfermo está inmunodeprimido sus defensas están down y necesita recuperarse y protegerse si no nos creen pregúntenle a alguien que sepa si es que estamos fuera de contexto definitivamente así y ahí es importante la glutamina los aminoácidos la proteína de suero pregunta para cerrar para que podamos almorzar preguntas rápidas al dog usted que prefiere más en una dieta dieta rica en carbohidratos o dieta rica en carbohidratos usted preferencia no depende yo no le podría decir eso no, no, en la suya en la suya también depende porque si estoy en volumen listo estoy en volumen estoy comiendo más carbos pero si ya he conseguido el volumen porque así mantengo sin competir porque no compito compito conmigo mismo pero si ya he llegado a un volumen sabiduría cósmica o veo un momento que está aumentando el nivel de grasa abdominal me devuelvo y prefiero las grasas y hago cetosis incluso y lo hago bien y a mí me funciona bien y con muchos pacientes me funciona bien la cetosis no con todo el mundo pero si es un chico que quiere subir de peso y viene preguntándome por una cetogénica le digo bebé estás en el lugar equivocado además que vas a mantener muy saciados lo que necesita es comer y necesita cargos entonces va a depender y en mi caso sería del momento en que yo esté listo si tuviéramos que arrancar con un predictivo energético un Harris y Bennett Mifling y Sallor Cunningham Macart entre todos los que hay cuál sería para usted el más acertado el más seguro es Cunningham lo que pasa es que usted no puede tener no tiene muchas veces cómo obtener el valor exacto de cada cosa y además por ejemplo a mí no me funciona Cunningham porque usted necesita la masa corporal a mí esos me suben de peso en normocalóricos me suben de peso para mí el más exacto y el que más se acomoda el perfil fitness esos para mí son más alto rendimiento fitness para mí es más Mifling y Sanger y por último ¿cuáles serían esos exámenes críticos que usted le diría a una persona que se hiciera antes de empezar una dieta o que se controlara usualmente con esterol para empezar no para empezar una dieta común y corriente nada o sea lógicamente veo a la persona y miro que es pero que usted me diga no quiero cambiar mi vida quiero cambiar mi plan de alimentación quiero mejorar mi porcentaje de grasa exámenes diferente a si va a hacer alguna otra cosa o si va a tomar suplementos no necesita ni dieta ¿y necesita purgarse? no o sea tampoco es que son dos preguntas de que no es primero la palabra purgar la purga ya no existe los purgantes eran de la otra época cuando yo estaba pequeño me acuerdo cuando mamá me daba unas cosas que uno no podía salir de la casa sábado y domingo porque estaba con diarrea a mí me pasó hoy en día no existe eso porque los antiparasitarios eliminan el metabolismo del parásito y lo mata pero no afecta el peristaltismo los movimientos del intestino entonces a uno ya no le da diarrea ojo con los antiparasitarios porque algunos que terminan en sol como albendazol metronidazol pues tienen mucho riesgo de intoxicación alcohólica entonces hay que tener cuidado con eso pero yo no necesito purgarme para tomar una whey yo no necesito purgarme para tomar una creatina y hacerse exámenes lógico en nuestro país si comemos en la calle pues no estaría de más una vez cada año o cada dos años utilizar un antiparasitario hay algunas tabletas que ya vienen una sola y eliminan todo le matan hasta los piojos por ejemplo hay algunas que es para vacas que inusión es la ivermectina entonces la ivermectina que hoy en día vienen medicamentos como el kilos el cuanus funciona muy bien y acaba hasta con los piojos literalmente a los niños que tienen piojos les dan kilos y acaba con eso entonces la respuesta es no 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 listo muchachos y los dejamos vamos a comer porque vamos para el seminario chico